bienvenidos amigos gamers a un nuevo vídeo de dead by daylight vamos a ver qué killer nos toca hoy que killer nos quiere matar hoy vamos con el leon kennedy en bosque rojo regaladisimo estoy acá uy es leatherface es bubita es bubita camper es bubita camper a ver si nos toca un leatherface campero puede ser puede ser que el primero que case puede ser que la primera que va a ser campeada y si está ahí la el jack está el sótano ahí la red quedó la red quedó la caída que te va a buscar no más que te buscar no montoto te voy a ir a buscar y no tiene esta mierda de que explotar el motor cuando cuelga el gancho flagelante o algo así va a venir me parece que la voy a ir a buscar la de ida la de ida me parece dale boluda vení para acá boluda ¿dónde vas? ah me querés dejar con el motor acá todo roto ¿no? ¿para qué venís viejo entonces? tengo miedo que venga con algo venga sigiloso con alguna perk rara me la de de atrás y a mí viste que no me gusta que me la de de atrás bien, bien, bien alguien va a bajar alguien va a caer ahí en 3, 2, 1 ay no viene para acá ay viene para acá boludo viene para acá boludo ay sabés que viene para acá encima ay no ay Dios ay por el amor de Jesucristo le pego, le pego, le pego tengo hacks amigo tengo hacks tengo hacks y te veo ay Dios, Dios no me veo, no me veo, no me veo no me veo, no me veo, no me veo no me veo, no me veo, no me veo no me veo, no me veo no me veo, no me veo por acá cual cosa arrajamos para allá amiga creo que hay una caída equilibrada así que me tendría que ir a algún lugar así que la cual me pueda tirar bien, bien, bien vamos, vamos todo esto no reparamos ningún motor eso es lo más triste de todo vamos a tener que soltar el motor hay que soltar el motor va a venir para acá dale boluda ¿dónde está? ¿dónde se fue la ida? ¿dónde se fue la ida? a buscar a buscar a buscar la ida jaja se fue a la mierda la ida ahí está uh, está ahí viene para acá viene para acá viene para acá viene para acá boludo le dejé el rastro hasta el coso por la duda uh, la sigue, la sigue, la sigue, la sigue la quiere cazar a como de lugar la quiere cazar la ida ¿dónde está? a ver si el conocimiento de la niebla me ayuda a revelarlo quiero conocer la niebla dame una probabilidad a ver si le pego, ¿no? al axil lente no ah que la mierda, boludo ay, Dios ay, Dios la sigue, la sigue, la sigue la sigue, la sigue bien, bien, bien bien, bien nos preparamos dos motores bien la ida bien la ida ya puede morir en paz ah le preparamos dos motores a todo esto creo que le preparamos el de arriba, ¿no? creo haber escuchado el de arriba bien, bien, bien aguantó por dos motores fiesta uff lo bueno de todo hay que rescatar algo lo bueno de todo es que este leatherface no campea porque podía haber tranquilamente campeado ahí varias veces tengo una estructura acá tengo una estructura tengo una cosa acá medio raro voy a usar voy a usar caída equilibrada en este lugar, ¿eh? pero bueno voy para acá ay, Dios debería llegar ahí pero no sé si voy a llegar ay, como me comí el tronco me había un coso ahí qué boludo Dios mío me recabo, ¿eh? encima ahí no pude escapar justo agarré una ruta pero horrible una ruta horrible y la agarré me la acuale nada mal igual, ¿eh? nada mal nada mal no le pude loopear bastante no le pude retener bastante en realidad ¿dónde está? ¿dónde está? le fue a parar el motor de allá bien me paró me paró me paró el sagrado me acaba de parar el sagrado voy a ver la habilidad de Rebeca creo sí la habilidad de Rebeca dale dejá de campear loco te estaba dando buenos honores estaba diciendo el buba este no campea este LF no campea no sé qué ay no la va a quedar ¿sabés que la va a quedar esta chica? ay no ay no ay boludo bien, bien papá, bien bien, bien bien la ida bien la ida no sé menos mal que no tiré el palet ese menos mal que no lo usé el palet ese ay boludo ay boludo ¿qué estás haciendo acá boludo? ¿me curás? ¿me curás? ¿me curás acá? ay me cagué todo ay ya ahí está este de arriba bien, bien ahí ay viene para acá no, no que no venga ay no ay no boludo no tomá pelotudo ay me comí todo el cozo ay no me comí todo el tronco ay dios me comí todo el árbol dios mío que mala suerte que estoy teniendo como la estoy trolleando loco como la estoy como la estoy minkeando que lo parió viejo haga un poco de tu habilidad aida haga un poco de tu habilidad ay dios no lo puedo creer encima no me puedo lograr curar encima ay no lo sigue todavía bien, bien, bien ¿te acuerdas acá? curame acá curame acá ay dios que mala suerte que tuve loco bueno puede que la aida la quede acá o yo la quede acá también bueno, nos olvidamos del botiquín gracias amiga no sirve de tres carajos el botiquín ahora así que ya fue ya fue la verdura ya lo tiene ya lo tiene este motor lo que juega la aida lo que juega la aida mamadera poco se habla de eso poco se habla de eso la verdad colgado dos veces pero tuvo toda la partida buscándolo buscándola mirá acá pudo usar el caída que vibra así que este motor es bien safe al menos por ahí ay dios mío ah está lejísimo 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 puede llegar a venir está con aida pero está como loco la quiere cazar se quiere ir con ella le chupo la partida le chupo que los demás escapen él se quiere llevar a aida no le importa nada absolutamente nada y seguramente las otras olas deben estar ayudando o deben estar haciendo porque no están reparando no están haciendo nada yo quiero decirme a la mierda boludo yo lo único quiero irme a mi casa con mi familia ahí está las están persiguiendo las dos ahora le quiere cubrir le quiere cubrir a la le quiere cubrir a la aida le quiere cubrir a la aida sigue pegando las cosas ay no a ver si tienes adrenalina amiga me gustaría mucho que tengas adrenalina si es que no te agarra ahora gohan si tenía adrenalina papá tenía adrenalina tenía adrenalina 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 es adrenalina adrenagod se va a cambiar ah bueno bien señores estamos a punto de irnos estamos a punto de irnos me está mirando la aida que estoy abriendo esta puerta así que apenas te cura amiga la estoy jugando me la estoy jugando muchísimo acá amiga ay no ay no no amiga si 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 boluda vamonos te curo te curo vení te curo te curo dale boluda bien papá no se que fue eso si fue con una una tirada de pallet o una tirada no pará no digas esa cosa la verdad que increíble increíble como la como la zafota piba boludo no lo puedo creer la verdad viejo sos una genia hermana sos una genia hermana te admiro te admiro me la estoy rejugando acá ay no la fue buscar otra vez a la ida le pegó vamonos amiga vamonos amiga ahí está ahí está ahí está ahí la puerta que boludo boluda bien bien hermana bien papá con huevos ferrari con huevos ferrari bien papá nos fuimos todos nos fuimos todos con el leather feis señales increíble que carriada que carriada el aida wons la verdad que carriada y hay que decirlo hijo hay que decirlo porque la verdad que se jugó todo le voy a poner aida carri aida carri increíble increíble la aida wons hay que sacarse el sombrero es ya po por la aida así que bueno gente hasta acá el video escapamos contra el leatherface en bosque rojo lo mío fue solamente esta vez reparar y no mucho lupear porque me olvidé de como lupeaba me olvidé de como lupear si les gustó denle un like y suscribanse al canal para ver más contenidos así les mando un saludo y hasta un próximo encuentro